El pasado domingo se celebró con pena y sin mucha gloria el día del campesino. En el Perú existen 11.600.000 hectáreas de tierra de cultivo, de las cuales solamente el 27% están siendo utilizadas. Hoy hay todavía una disponibilidad de 8 millones y medio de hectáreas. En un país guberno como el nuestro, el primer productor de arándanos del mundo, el segundo de palta, hoy día el primer productor y exportador de quinoa del mundo y así sucesivamente. En nuestro país se inventó la papa, la chiquimoya, el tomate, la piña. Muchos creen que la piña viene de Hawái, viene del Perú. Este país maravilloso, en el que además a nivel culinario recogemos esta producción, nos hemos transformado gracias a un genio como Vigilio Martínez en un centro gastronómico que acredita hoy el considerado al restaurante Martínez el central como el mejor del mundo. Dentro de ese contexto es la agricultura de la costa a la que lleva la privacía. 200.000 hectáreas que cubren un 75% de los 10.000 millones que el agro exporta en el Perú, mientras que solamente un 25% están cubiertos por otras zonas fundamentalmente de la sierra, pese a que el 60% de los 2.260.000 productores agrarios que tienen el Perú están en las sierras. Hay un abandono de la sierra de Perú. Eso explica muchas cosas. Teniendo como tenemos en la sierra de Perú un extraordinario potencial para producir tantas cosas. En la sierra del Perú se inventó la papa y sin embargo nuestro promedio de producción de papa son abiertamente inferiores que los que tienen por ejemplo en Francia, en Holanda, en países europeos que importaron la semilla hace 300 años y que ahora por razones tecnológicas y avances que no tenemos en el Perú nos han recontra superado la materia. Podemos celebrar así el bien campesino con un banco agrario que no funciona y que hace algunos años fue depredado con una partida sinvergüenza y les robaron cerca de 400 millones de dólares unas cuantas empresas mercantilistas cuando ese dinero debía ir a los pequeños productores. No pues, pero sí tenemos que hacer mucho porque el potencial está ahí, porque la champa está ahí, porque nuestros productores agrarios con los que yo trato, por lo menos directamente en el tema de Quinoa y en el BRAE, en la producción de cocolí, son muy buenos productores, son gente de trabajo que como me lo dijeron en una feria de Quinoa en Ayacucho hace algunas semanas todo lo que piden es apoyo, ni regalo, ni subsidios. Por eso yo quería recordar hoy, un poco de atraso, el día del campesino, saludar a los campesinos y una vez más plantear la necesidad de darles todo el apoyo para que nuestra Uber y Manación salga adelante. Gracias. 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 Gracias.